¿Pero aquí vamos la noche? Que los cuentos, que los recuerdos hay a disfrutar Que mañana ya llegará y lo de ellos seguir creciendo Hay que jugar, que mañana ya llegará Con saberes y conocimientos Hay que jugar, que mañana ya llegará Y lo de ellos seguir creciendo Hay que jugar, que mañana ya llegará Con saberes y conocimientos Y además nosotros queremos evocar A la fe de la profecía amable Que entregaron todo su amor Como olvidar, nosotros venimos a decir chau chau a Dios Nos llevamos en el corazón, ya pasamos a primero Que los recuerdos hay a disfrutar Que mañana ya llegará y lo de ellos seguir creciendo Hay que jugar, que mañana ya llegará Con saberes y conocimientos Hay que jugar, que mañana ya llegará Con saberes y conocimientos Ya se van, es para reír, no hay que llorar Hay que jugar, ya se van, ya se van Ya se van, hay que jugar, que mañana ya llegará Ya se van, es para reír, no hay que llorar Hay que jugar, ya se van, ya se van Con saberes y conocimientos Ya se van, ya se van, ya se van, ya se van Que mañana ya llegará Con saberes y conocimientos Hay que jugar, que mañana ya llegará Con saberes y conocimientos Que los recuerdos hay a disfrutar Se van, ya se van, ya se van Con saberes y conocimientos Que los recuerdos hay que jugar, que los recuerdos hay que jugar ¡Gracias!